Hoy quiero hablar de las comillas irónicas. Ejemplo, me pasaría toda la tarde mirando vídeos de monedas. En realidad me apetece tanto como una operación de cerebro. Aparte de las comillas escritas o gesticuladas, existe el entrecomillado de tono, pondría un ejemplo, pero esta voz informática no me permite entonar irónicamente. Pensaba que las comillas irónicas eran algo de ahora, porque siempre tiendes a creer que todo era más ingenuo antes, que antes el espíritu estaba menos despegado de sí mismo. Pero, según este libro que acabo de leer, los nazis ya usaban el entrecomillado irónico, ese que no se limita a citar de forma neutra, cito textualmente, sino que pone en duda la verdad de lo citado. No lo inventaron ellos, pero sí lo usaron más que nadie. Ejemplo, hablar de los judíos como el pueblo elegido, entre comillas. Lo que ponen en duda las comillas no es la elegibilidad en sí, sino su destinatario. El nazi no cree que no haya un pueblo elegido, solo cree que es otro. Sus comillas no cuestionan para criticar, sino para apropiarse de lo cuestionado. El objetivo es crear un Reich discursivo, protegerse del enemigo absorbiéndolo. Nada puede venir de fuera para cuestionarme, porque no hay fuera. O todo fuera es provisional, y tarde o temprano acabará englobado aquí dentro. Las comillas irónicas me recuerdan esos pinchos para ahuyentar palomas. O no, los pinchos no. Mejor una jaula de circo. Con las comillas irónicas lo citado no permanece fuera del discurso. Está dentro, pero incomunicado, descontextualizado, pejado. Lo señalamos con el dedo y no nos dejan darle de comer. ¿Y cómo no va a resultar ridículo algo fuera de contexto, como un animal en un circo, un DNI en el fondo del mar, alguien sonándose con los dedos en una joyería, o mi novia Yolanda saliendo con otro hombre? Por eso la ideología se sale siempre con la suya. No se le puede achacar que ignore el argumento enemigo. ¿Cómo lo va a ignorar, si lo tiene enjaulado? En los subtítulos para sordos a veces indican el tono irónico con una exclamación entre paréntesis, y no se me ocurre una manera mejor de simbolizar el fenómeno de circo. Un punto de exclamación entre paréntesis. Entonces hay algo intrínsecamente maligno en el entrecomillado irónico. Por eso me alegro del tono metalizado de esta voz informática. Mejor dicho, no hay tono, solo información. O igual no, ahora que lo pienso. ¿Realmente pienso algo tan estúpido como que la ironía es totalitaria? ¿Cómo puedo estar de acuerdo conmigo mismo? ¿Cómo sé que, en realidad, no me estoy citando irónicamente a mí mismo, y, a la inversa? ¿Cómo sé que lo que pienso o consumo irónicamente, por ejemplo un CD de música ridícula, no lo pienso o consumo sinceramente? Para saberlo tendría que poder salir, pero no tengo dónde. Algo te devuelve mal el cambio en el raíz de la autoironía. Los pinchos funcionan en dos direcciones. No entran palomas en mi cabeza, pero tampoco puedo salir de ella para comprobar si lo que pienso es verdad, o si lo pienso de verdad. La neutralidad de este tono, o ausencia de tono, no es garantía de sinceridad, porque, precisamente, la ironía solo funciona si es indetectable. Cuanto más recochineo, cuanto menos desapercibida pasa la ironía, menos ironía. ¿Entonces?